Ya tengo autorización para decirlo, finalmente la serie donde Toño Mauri como productor está participando. Después de todo lo que ha estado viviendo, Toño Mauri por fin ve una luz al final del túnel. A poco más de medio año de haber salido del hospital donde él tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para hacerle un doble trasplante de pulmón, ahora el actor y productor volverá por fin a trabajar. Se tuvo que parar por la pandemia y por las condiciones que sabemos en las que estuvo Toño Mauri. A través de una pequeña entrevista para diferentes medios de comunicación, el actor Alberto Estrella adelantó uno que otro detalle acerca de Mariachi, un nuevo proyecto donde estará trabajando de la mano de Pedrito Fernández, Consuelo Duval y Badir Derbez como productor. Tendrán a nada más y nada menos que a Toño Mauri. Y lo veo muy bien, lo veo muy emocionado, muy entusiasmado y muy agradecido con la vida. Esta serie ya lleva varios meses en el horno, pero debido a la situación actual, esta se tuvo que poner en pausa. Toño por su cuenta tuvo que estar completamente alejado de la producción, para también recuperarse acerca de las secuelas que le dejó, su contagio de la enfermedad mundial. Va a tener que estar haciéndose estos chequeos cada determinado tiempo, esto de los dos pulmones. Para cámaras y micrófonos, Alberto nos compartió la gran emoción que siente con este proyecto. Él comentó que precisamente en el mes de octubre, van a empezar a grabar, lo cual le da mucho gusto. Él platicó que además de tener un elenco sensacional, está muy bien escrita. Alberto será uno de los mariachis junto a Badir Derbez, Pedro Fernández y Consuelo Duval. Además, tendremos a la muy talentosa Natalia Jiménez. El actor también reveló que en varias ocasiones ha tenido la oportunidad de platicar directamente con Toño. Y aunque sea en línea, lo nota muy bien. Para Alberto es muy importante que Toño Mauri se sienta bien. Dijo que él estaba muy agradecido con la vida. Alberto se dio cuenta que Toño Mauri está muy fuerte y muy consciente. Él platicó que en ocasiones le estarán haciendo chequeos, principalmente por lo del doble trasplante de pulmón. Pero definitivamente el cuerpo de Toño Mauri está reaccionando muy bien. Hace unos cuantos días, el productor le reveló al programa Sale el Sol, que él se aplicará una tercera dosis del medicamento en contra de la enfermedad mundial. Él afirmó que con esta decisión él estaba muy de acuerdo. Asimismo, platicó que su recuperación va excelentemente bien. Y que debido a cómo están las cosas actualmente, él está tomando las precauciones necesarias para no volverse a enfermar. Toño Mauri salió del hospital en Miami el 12 de febrero del 2021. Él estuvo internado por más de ocho meses, de los cuales cuatro estuvo totalmente en coma. Durante su estadía en el hospital, el actor requirió de un doble trasplante de pulmón. Esto generó muchísima controversia, debido a un presunto uso de influencias en Estados Unidos. Al final, Toño salió diciendo que él estuvo en una lista de espera, así como cualquier persona. Ojalá que muy pronto recibamos más información acerca de la serie Mariachis, la cual será producida por Toño Mauri. Simplemente por el título ya me llama muchísimo la atención. ¿Y a ti? Este fue El Mora de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.